Créeme que lo siento harto. Yo lo siento harto también. No, 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 no. No, 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 no Una mañanita salió a caminar Sin quitarle el cuerpo a la tempestad Y se fue para un cerro a ver brillar el sol Y miró su linda tierra La naturaleza la envolvió Recorrió los campos como el viento a la quebrada Conoció el arado y la ternura del maíz Le tendió la mano al que vivía de sembrar No olvidó su sangre y su verdad Qué raro que nadie haya llamado por el aviso de Samuel, ¿no? Yo he estado todo el día aquí en la farmacia y el teléfono apenas sonado Tenía tantas esperanzas de que esto resultara Ay, pero no se desanime Todavía es temprano Es que quería llevarle alguna noticia a la misiá Pero parece que no va a ser posible ¿Está segura que el teléfono está bueno? ¿Aló? ¿Estercita? Ah, sí, soy yo No quería saber si el teléfono estaba bueno Ya, ya, muchas gracias Sí, hasta luego ¿Ves que está bueno? Sí Además me llamó el Johnny ¿Ah, te llamó el Johnny? ¿Y cómo llegaron el señor Gutiérrez y la señora Rita? No, no tengo idea, no me lo dijo ¿Cómo no te lo dijo? ¿Y para qué te llamó entonces? Bueno, para... para hablar de él y de mí Pobrecita Tú lo sigues queriendo, ¿no es cierto? No ¿Estás segura? Sí Pero te sientes muy sola, ¿no? Trato de no pensar en eso Pero sí Me siento sola Ay, debe ser por el aviso de Samuel ¿Aló? Sí, la farmacia de los laureles Sí, sí, señor Sí De nada Hasta luego ¿Qué era? ¿Qué quería? Quería saber si teníamos penicilina inyectable ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Una sola noche ¿Tres noches? No, no, una sola ¿Una sola? Sí Nada más Ya ¿Es muy caro el alojamiento aquí? No tengo la menor idea Porque yo estoy solamente inscribiendo La señora Rita Que es la dueña de la residencial Está en Santiago Y llega mañana ¿Ah? Porque yo no tengo nada Mucha plata ¿Por no de qué me echaron de la represa? Claro Si me lo contó ¿No se acuerda que me lo contó? Ah, ¿cómo se siente? ¿Está mejor o no? Ah, sí, estoy bien Ah, pero usted debería estar en la clínica No, ni amarrado ¿Cómo se le ocurre? Si me echaron de ahí No tengo por qué estar esperando Ningún favor de ellos Sin embargo Dígame una cosa ¿A usted le dieron de alta? No Entonces está loco Tendría que estar en la clínica nuevamente No, no le voy a hacer caso No le voy a hacer caso, doctor ¿Tengo que firmar ahí? Sí, firme Ya va Tanta firma, mi hijo Para una noche Fudeo Bueno ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se va para Santiago? No, voy a esperar a mi mujer Que trabaja ahí en el casino Yo lo que creo que usted debería hacer Es reposo Volver a la clínica ¿Hay que pagar adelantado? No, no se preocupe por eso Ya ¿Y puedo saber cuál es la pieza que me va a dar? La 13 ¿La 13? ¿Está loco? Bueno, le doy la 17 Sí, es así Bueno, ¿se acuerda de esa canción? Volver a los 17 Después de vivir un siglo Volver a los 17 Permiso Suyo pase adelante Tito ¡Tito! Ya, yo voy ¿Tenía una cara? ¿No supiste que tu compadre Lucho se fue para Santiago? Bueno, es que si hay que ir haciendo aquí también ¿Y yo? ¿Acaso no cuento? Pero si tú no te querías ir con él No, puedo, puh Acá tengo un trabajo seguro Más vale un pájaro en la mano que sigan volando, dicen Por Dios, Viviana Pero dime, ¿tú te has dado cuenta de una cosa bien principal y bien primera? ¿Que Lucho es tu marido? Justamente, pues, eso es lo que no me olvido, puh Yo no quiero que después en Santiago él se sienta como la mona por no encontrar trabajo, ¿me entendí? Y que yo más encima se lo esté reprochándoselo, puh Ay, pobre compadre Lucho ¿Qué le va a hacer la comida? Dime, ¿qué le va a lavar la ropa? ¿Dónde se va a ir a vivir? Va a tener que aprender, puh Se va a morir de hambre si no sabe cocinar, eh, Lucho Bueno, puh Ahí se va a dar cuenta la falta que le hace su mujer Oye, pero no te da lástima Claro que me da lástima, puh Pero ¿qué le voy a hacerle, ah? Pero dime, ¿no te da una cosa aquí en el corazoncito? Claro que me da una cosa aquí en el corazoncito Oye, ¿vos creís que yo no tuve que hacer esfuerzo la otra vez Para no ponerme a llorar delante de él cuando se fue? Pero es que están reporfiados, postito Yo le he dicho que cuando encuentre algo seguro me mande a buscar Pero él, no Dele con que me tengo que ir con él Que lo tengo que seguir hasta el fin del mundo porque para eso soy su mujer No piensa en la guagua, digo yo Yo que tú me irías con él, Viviana No Hay que tener cachatía para pensar Yo me quedo Oye, pero si la plata no es todo Pero no se puede vivir del aire, puh Además no creo que lo separemos para siempre Pero lo vaya a perder por unos pocos pesos No, él va a entender Y si no entiende, Viviana Y si se queda para siempre Santiago Y si nunca más te mando a llamar ¿Qué vaya a hacer, eh? Señora, fija que no le hago falta Y si no le hago falta ¿Para qué cree que me vaya con él, ah? Tenés respuesta para todo, Viviana Claro, porque él se cree muy macanudo Porque es hombre, oye Pero yo que soy mujer también puedo tener la razón Y si hay que pelearla yo la voy a pelear Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Se mejoró? Sí, gracias Solamente vine a almorzar Por eso estoy aquí Ahora me voy a trabajar Ay, por favor Denme un segundito Que necesito conversar con usted Siéntese Claro, dígame Mire, yo no sé si usted sabe, ah Pero yo estoy a cargo de la organización del concurso Para elegir Reynia de la Quermes Ah, sí Algo me habló la señorita Lucy de esa fiesta Bueno, entre otras sorpresas Nosotros vamos a elegir una reina de belleza, ¿no? Y bueno, habíamos pensado Que nosotros podríamos comprarle los votos No, pues si los votos no están listos Todavía no pensamos vendirlos Primero tenemos que tener a todas las candidatas a reina Ah, y ahí se van a presentar muchas candidatas Eso esperamos Y yo quería pedirle a usted que se presentara como candidata ¿Yo? Usted, pues si usted es estupenda, es muy atractiva Gracias, pero no ¿Y su amiga? ¿Ana María? Ella Claro, ella podría ser Pero tendría que hablar con ella usted La que sería estupenda como candidata Es la novia del ingeniero Álvarez Qué pena que sea de Santiago Porque esa niñita es muy linda, ¿no? Sí, pero ella no es su novia Ay, qué lástima Y tan bonita pareja que hacían ¿Usted encuentra? No me diga que usted no No, francamente no Bueno, permiso, ahora tengo que hacer Ay, no, pero por lo menos déjeme tratar de convencerla Se trata de una causa noble, mi hijita Porque lo que pasa es que nosotros queremos volver a abrir el policlínico de los laureles Que estuvo cerrado durante muchos años Sí, no, sí, yo entiendo Pero, ¿sabes? El problema es que yo me tengo que ir a trabajar Ya estoy atrasada, permiso Tan orgullosa que son las de la represa Yo, yo, como que no se integran nunca las cosas de la comunidad No, señor Elvira, no se trata de eso Miren, lo que pasa es que Ana María va todos los fines de semana a Santiago Y yo, como he estado enferma, estoy un poco de caída Pero, fíjense que yo encuentro que usted es tan estupenda que tendría que participar Ah, ¿y sabe? Además, hay 200.000 pesos de premio para la ganadora Sí, a mí me gustaría colaborar, pero... Ay, ya no lo piense tanto Por lo menos inscríbase y dígale a su amiga Ana María que lo haga también Sí Piensen que con esto ayudan a la comunidad Porque realmente nosotros necesitamos ese policlínico Sí, podría ser, en realidad tendría que pensarlo Piénselo Ay, ¿le cuento? Sí También se va a presentar mi hija, ¿usted la conoce? Ah, sí, claro, Janet, ella es muy bonita ¿Se da cuenta lo grandioso que sería que usted también participara? Usted, el tipo de belleza morena Ella, el tipo de belleza rubia Ay, pero sería una pareja de candidatas inolvidables Claro, sí, lo voy a pensarle primero Ya, cualquier cosa que decida analice mi casa Sí, sí, claro Ojalá se decida Samuel, quedaste de contestarme hoy para pedir ir al médico Es que quería consultarle a la doctora Así que era la doctora la persona que ibas a ir a ver al parque, ¿eh? Sí ¿Tú crees que la doctora estaría de acuerdo con que yo te lleve a ver otro médico? Estoy seguro Por eso le digo que sí Quiero ir Ay, qué bueno, me alegro tanto Usted no iba a llevarme a la fuerza, ¿no es cierto? ¿Dónde el médico? Pero desde luego que no, pues Un tratamiento psiquiátrico da resultado en la medida que el paciente coopera Si no, no sirve Eso mismo decía la doctora ¿Cómo se llama tu doctora? No se lo voy a decir Pero Samuel, ¿pero por qué? ¿Tienes miedo que me contacte con ella? La doctora quiere saber dónde estoy Y usted se lo puede decir Ay, está bien, Samuel, no dile nada Bueno Voy a pedir el oradón del médico, ¿ya? ¿Lucho? Hola, Borrosi, ¿cómo te da? Oye, ¿ya estoy aquí? Estoy de vacaciones ¿Qué no estáis viendo? Oye, ¿no te habías ido para Santiago, tú? No, es que decidí quedarme a pasar una temporadita de veraneo aquí en los Laurel Bueno, ¿y la Vivi lo sabe o no? No, ¿y para quién querés saberlo? Si a ella le interesan más sus cosas que su marido Ay, no diga eso, Lucho Debe estar bien preocupado Mira, se me dejó la ola, Lucho No, no creo que esté tan preocupada ¿Sabés por qué? Porque yo el ocho día le dije que se viniera conmigo Y se enojó y me dijo que no Oye, yo le voy a tener que decir que te vi aquí por Lucho No sabes, copucheta, burrosi Bueno, ¿y se puede saber por qué te quedaste, oye? Ya te dije Estoy de vacaciones Ah, esos son cuentos Lo que tú querís es que la Vivi te venga a buscar con la concha en las piernas Pero ¿sabés qué más? Está bien firme ella Vamos a ver quién es más fuerte Ay, tú no la entendís, Lucho, ¿ah? ¿Y ella no entiende a mí? Ay, por Dios, si parecen cabros chicos No, no se trata de eso Yo tengo la película muy clara Ella juró que iba a estar al lado mío en las buenas y en las malas Tengo patentito aquí lo que dijo el cura el día que nos casamos Y ahora se echa para atrás Señor, no puedo creer que se hayan peleado Ustedes que parecían siempre tan juntitos Así es la vida Nos peleamos nomás Y ella ¿Y así tan tranquilo, Lucho? Bueno, tío Claro que sí, vos Yo no pienso dar mi brazo a torcer Así que podés ir a contarle nomás Ya, partiste cabrita Anda a decirle nomás ¿Sabís qué más? La Vivi yo creo que se va a quedar pa' siempre en el casino Pa' que sepa ahí Ah, claro Ya, anda y sale Será mejor Corre, anda, lo riendo y sale Eso es más, chico ¿Lo tiene más grande? No, es lo mínimo ¿David? ¿Sí? Ay, perdón No, yo lo espero ¿Me puede dar otra caja entonces? Sí ¿Cuánto es? Son 250 pesos Muchas gracias Gracias ¿David? ¿Le gustaría ir a Peña Blanca? ¿A qué? Es que yo tengo que ir Y pensé que en vez de ir con la señorita Lucy Podría acompañarnos a usted No creo que pueda Debo trabajar Ay, bien No me recuerda a mi marido No le entiendo Es que el pobre Agustín era tan responsable Se pasó la mitad de su vida Aquí parado detrás del mostrador Bueno, era su trabajo Sí, pero también hay que saber divertirse De vez en cuando Venga conmigo Lo vamos a pasar muy bien Pero ¿Quién atendería el negocio? Dejamos a Janet Y además Usted podría aprovechar Para hacer algunos pedidos Para la farmacia No es necesario Vienen siempre vendedores Pero puede aprovechar De pedir algunas cosas que faltan Y además Puede conocer A algunos de nuestros proveedores Estoy en contacto telefónico con ellos Ay, no sea fome David Es un viejo Trato de ser responsable Usted y su hija Me contrataron Para atender el negocio Y quiero hacerlo bien Pero si yo lo estoy invitando No No creo que pueda Gracias de todas maneras Qué desilusión Si usted no me acompaña No me hace gracia Ir a Peña Blanca Vaya con la señorita Lucy No No voy a ir No voy a dejar para otro día Qué lástima, David Lo hubiéramos pasado muy bien Sus acusaciones son muy peligrosas Señorita Lucy Usted no puede ser tan mal pensada Pérese 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 Que yo le voy a mostrar el diario Y usted me va a decir Si no coincide la descripción que sale Espérese Ya, muéstramelo Muéstramelo Acá lo tenía Por acá lo tenía A ver, a ver Ay Ya Por acá entonces Ay, ¿dónde está? ¿Qué cosa? El diario, doctor El diario donde sale la noticia Bueno Ya sé ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué? Ella Encontró el diario Y psss Lo hizo desaparecer Qué imaginación tiene ¿Por qué no escribe novelas? Ay, doctor No se burle de mí Yo no estoy inventando historias Además Si antes tenía la sospecha De que la señora Soledad Es la mujer que busca a la policía Ahora tengo la certeza Y no voy a cejar hasta probarlo Señorita Lucy Le recuerdo que existe el delito De injurias y calumnias Cuando se posee la verdad No se teme, doctor Pruebas, señorita Lucy Se necesitan pruebas Una persona no es culpable Hasta que se demuestra que lo es Encontraré pruebas Pero primero voy a buscar ese diario No se puede haber hecho uno Es trampote Aunque no lo reconozcas El llamado de Johnny Te puso triste Es probable Me gustaría ayudarte Gracias Pero ya se me va a pasar Si has aceptado ser candidata Tienes que ser la imagen De la felicidad Voy a tratar ¿Te gusta la idea de concursar? No especialmente Lo que pasa es que Yo tengo un motivo muy importante Para concursar Tengo que conseguir algo con eso ¿Entiendes? Veo que también hay razones ocultas No tanto Pero si gano Me voy a dar una gran satisfacción Me gustaría ayudarte en lo que pueda Siempre eres tan generoso Fue el hombre más egoísta Durante muchos años ¿Quién lo creería? No te confíes Hay defectos que se pueden ocultar Pero tú eres franco ¿Por qué lo dices? ¿Por qué te he contado Algunas cosas mías? Sí ¿Y por qué me he dado cuenta De que Te interesan las personas? No todas Me interesan Algunas personas Bueno Entonces tengo que darte las gracias Porque Tengo la impresión De que A ti te interesan mis cosas Sí Es verdad Tú me interesas Por eso he permitido Que te asomes a mi vida Y descubras Por lo menos parte de ella Bueno Si no quieres contármelo todo No importa Yo no soy muy curiosa Te lo leí contando de a poco Soy un poco reacio A hablar de mi vida privada Claro Es que Uno siempre tiene cosas Que son solamente de uno Pero también uno quisiera Compartir esas cosas Lo importante es elegir Con quién las compartes Señora o señorita Soledad ¿No has visto un diario Que se me quedó por aquí? Señorita Lucy ¿Un diario? Sí Un diario No Se me quedó por aquí No lo puedo encontrar No lo he visto ¿No? No, no lo vi Ay Qué raro ¿Raro? ¿Por qué? No, no sé Digo Porque Venía con una noticia Tan interesante Viera usted Sobre una mujer Que anda buscando La policía ¿Por qué me mira De esa manera? ¿Por qué Que no la puedo mirar? Francamente Creo que lo está haciendo De una manera Impertinente Y molesta Perdóneme No fue mi intención Como le decía Viene con una noticia Sobre una mujer Que se está ocultando De la policía ¿No lo vio el diario? ¿No es cierto? Señorita Lucy No le he dicho Que no he visto su diario Era una mujer De unos 40 años Más o menos De su estatura Elegante Y que aparenta Ser lo que no es ¿Y podría saberse Por qué me está contando Todo esto? Ah, porque A mí me gustan mucho Las historias policiales ¿A usted no? Francamente No, no me interesan A mí me encantan Cultura general Yo leo todo Mire, desde la crónica roja Hasta cómo plantar coliflores Y esta noticia Me interesó Mire, porque con el asunto De la represa Hay de cabo Aquí al pueblo Una cantidad de gente Tan rara ¿Y usted piensa Que esa mujer Podría estarse ocultando En este pueblo? No me extrañaría nada Francamente A mí sí que me extrañaría Porque con el asunto De la represa Este no es el mejor pueblo Donde esconderse Porque está lleno de gente ¿No? Ah Sí Sin embargo A mí me parece Haber visto una mujer Que tiene mucho que ver Con la descripción Del diario Ah, sí Sí Qué interesante ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mmm Se está apagado No es que esté Ni sigue dando puertas Me vengo a la residencial ¿Y a Dina? ¿A quién encontrá allá? ¿A dónde? ¿A quién? El Lucho ¿No? ¿Estás segura? No te digo Allá está el perla Sentado descansando Mientras la pobre vive Ahí sufriendo Porque cree que está En Santiago pasando hambre Mira el robotito Descansando ahí Nosotros tan preocupados Por él ¿Para qué de ahí? ¿Sabés lo que yo creo Que está haciendo ese? ¿Eh? Esperando que la Vivi Sepa que está ahí Para que lo vaya a buscar Y de ahí llegársela para Santiago No, si la Vivi No va a hacer nada de eso Si la Vivi Es más por fe Es como mula Como todas las mujeres también Chiquita Ni con las mujeres No, si no lo digo por usted Usted es diferente Oiga ¿Y por qué se vino a meter acá a usted? ¿No sabe que aquí es muy peligroso? Bueno, pero ¿y qué tiene? Pues yo quería verte igual Además Si yo voy a ser tu mujer ¿Por qué no hay a venir a tu trabajo? Sí, usted va a ser mi mujer Pero no se va a poner nada Como mula Así como la Viviana Ay, eso depende Como tú de por ti también Yo Voy a ser el mejor marido del mundo No tengáis que achiporrear tanto Será mejor Hoy vamos a ir a la Vivi No, espera Que tiene que terminar el turno Anda a ponerte ya la sombrita Y yo termino el tiro Bueno, ya Pero no hagas nada Eso es a mi chico Si no es por tanto Apúrate, amo Ya pues niña Arriba ese ánimo Lo lamento, Marcelo Te echa a perder la tarde Por favor Sonríe un poquitito Lo único que quiero es verte feliz Me voy con una sensación de fracaso atroz Yo quería ver a Samuel Él no tuvo un contratiempo No, ¿sabes lo que yo pienso? Que a lo mejor él vio el aviso del diario Y entonces asociaba ambas cosas Te da tanto amor Seguramente En todo caso Lo importante es que no perdió la confianza en ti Eso es lo que él creó Con Samuel nunca se sabe Él es un hombre que está tan confundido Te volverá a llamar No te preocupes más Ojalá Qué bueno que no le conté a la señora Felisa Que yo iba a venir a asustar A ver ¿Te imaginas? Después decirle que no lo vi No, no No, mejor no contarle nada Yo creo que Silvia Qué gusto de verla ¿Cómo le va, señor Cortés? Hace mucho tiempo que no la veía Sí ¿Cómo está, ingeniero Álvarez? ¿Cómo está? ¿Viene muy seguido a Santiago, Silvia? No, no, no No Estamos Estamos aquí porque Bueno, asuntos de la oficina Claro Comprendo ¿Y Alberto cómo está? Bien, muy bien, gracias Por allá siempre todo está bien Gracias a Dios Me alegro mucho ¿Puedo invitarles algo? No No, gracias Estamos tomando ¿Piensa quedarse hoy día en Santiago? No No Bueno, de lástima Me habría gustado invitarlos a servirse algo A comer esta noche Gracias, Marta Gracias, muy amable Pero nos vamos enseguida a los laureles ¿Para otra vez, Silvia? Perfecto Hasta luego Adiós Saludos a Alberto Es un hombre Lo que pasa es que Cuando joven Yo fui reina de la primavera En Peña Blanca Entonces siempre me encargan a mí Este tipo de cosas Organizaciones de concursos En fin Usted tiene que haber sido muy linda No, linda no Era Agraciada Digamos No sea modesta Lo que sí tengo, mire Es un entusiasmo tremendo Por este tipo de cosas Fíjese que el año pasado Para la fiesta de la primavera Antes de que ustedes llegaran a los laureles ¿No? Con la señorita Lucy Mire, nos lucimos Con dos carros alegóricos Pero preciosos Que presentamos Mire, imagínese Debajo de los carros Estaban los tractores Que nos prestó el señor Betancourt Usted ubica los tractores No enormes Entonces con la suya Lucy Que hace unas flores lindas Porque tiene una mano de ángeles Ya llenamos los tractores de flores Y en el coloso Nos paramos las dos Pero cubiertas de flores De pie a cabeza ¿Se da cuenta? ¡Ay! Pero mire Era un espectáculo precioso Sí, me imagino Tiene que haber sido Una fiesta inolvidable Pero sí llamamos la atención De toda la región Por eso ahora, Cristina Tenemos que alucinarnos En la que al mes ¿Sabes, señor Elvira? Yo estuve pensando Y voy a aceptar No sabes de lo que me alegro Claro que me gustaría Pedirle un favor Dígame nomás ¿Usted podría invitar A mis compañeros de trabajo Marcelo y Ana María Que participaran? Ellos son muy colaboradores Pero encantada Fíjese que Yo incluso había pensado En hablar con ellos Pero no sabía Si ir a decirle Sí, yo creo que usted Tendría que ir a invitarlos Estoy segura Pero segura Que van a colaborar mucho Mañana mismo voy Eso sí que No me gustaría Que usted le dijera A Marcelo Que yo se lo insinué ¿Me entiende? Es porque No quiero que sepa Que estoy de candidata Ah, claro No, no, no No se preocupe No le voy a decir nada Ay, doctor Si yo le dije Que lo dejé por aquí ¿Por qué no me cree? ¿Por qué? Porque usted desconfió De la señora Soledad Desde el primer día Que la vio Por eso Doctor Hasta luego Hasta luego Tan injusta ¿Me cree? Confíese Que usted le tiene mala Sí, fíjese ¿Vio? La verdad Sí ¿Y sabe por qué? Por el asunto del hotel Yo no acepto Que ella haya venido A hacerle la competencia Que a la señora Rita Señorita Lucy Yo le advierto a usted Que si usted acusa A la señora Soledad De algo Yo como caballero Voy a salir en su defensa Oh Sí Que le dio fuerte, doctora Le dio fuerte, ¿ah? ¿Y el diario? ¿Qué me dice el diario? ¡Y viene con el diario! ¡Por Dios! ¿Pero ¿Por qué insiste Que la mujer que busca A la policía Y la señora Soledad Son la misma persona? Porque hay coincidencias Además, si usted hubiera visto Ya se puso a temblar Tiritaba como una hoja Cuando le hablé del diario Y además se puso pálida Verde cuando le mencioné A la delincuente Me niego a creerlo Y por favor No insista más Porque no quiero hablar de esto Punto Caliente, papi Si hubiéramos sabido Que te afectaba tanto La noticia del lucho No te contamos nada Nos quedamos callados No, si no se lo habría perdonado nunca Es que Además que Que no estoy llorando Nada por el lucho Es que ¿Sabés qué? Aquí hace tanta calor Y la presión Y además como estoy embarazada Me pongo tan sentimental Claro Si sabemos que estáis felices Porque el lucho está en la residencial Y no se fue nada para Santiago No, si no estoy nada llorando por el lucho Si es por la calor Para Laura Oye, Vivi ¿Por qué no te tomás un chaguito Para la presión? No, no tengo ganas Eso sería bueno Porque no nos vamos a la residencial Nos tomamos un trago allá Y nos celebramos Eso, qué buena idea Por fin Claro, qué buena idea Qué buena idea A mí no me parece nada Una buena idea Oye Si él quiere amistarse conmigo Que venga pa' cabo Bueno Sabés que no vamos a sacar nada de verte Así que vámonos nomás Sí, vámonos ¿Y a dónde van? Asuntos particulares Ah, sí, pues ¿Qué estás llamando, Tito? No, yo nada ¿Por qué? Vamos, vamos Ah, ¿he tenido una carepillo? Siempre la he tenido, pues Oye, perdón En el escándalo que le armé Con el lloriqueo Y todo esa cuestión No, si es por la calor Sí, hijo Y por la presión Claro Mejora, Teo Ya Vengo a hacerle Una nueva proposición ¿Qué pasa Si usted no gana? Bueno Que no puedo pagarle Eso no me gusta Me pondría muy triste ¿Una colonia de mujer, por favor? Sí, un momentito Señor Betancur Buenos días Buenas tardes, señor ¿Esta está bien? Buenas tardes Sí, está bien ¿Me la puedes envolver para regalo? Sí, pero tenés que esperarte un ratito Porque tengo que ir a buscar ¿Por qué no lo llevas aquí nomás? Es que está de cumpleaños Es mi polole Así que de todas maneras Se lo van a agradecer Son 200 pesos Aquí está la boleta Muchas gracias Bueno, lo que quiero proponerle Es lo siguiente Es lo siguiente Si usted gana Yo le acepto los 200 mil pesos Y si pierde Usted me acepta un regalo Un regalo muy especial No No me parece Bueno, entonces yo no le puedo aceptar los 200 mil pesos Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra Bueno, usted puso unas condiciones Y yo se las acepté Ahora tiene que aceptar las mías Voy a pensarlo Todavía falta bastante tiempo para la que me es ¿Eh? Ya Ya Bueno, vamos Ay, sí Vamos, Marcelo Señor, por favor Bueno, tranquilízate, Silvia No es para tanto tampoco Ay, por favor Pero tú no sabes lo nerviosa que me puso Cortés Por favor, la cuenta No hay ningún motivo Eso lo dice para tranquilizarme Pero tú no lo piensas así Conociendo a Cortés sabemos que Cualquier cosa puede utilizarla para un infamio en contra de Alberto No hemos hecho nada de malo Ay, ya lo sé Ya lo sé Pero él podría perjudicar a Alberto contándole de este encuentro, ¿no? Bueno, hay que esperar que no sea así El día nos ha ido pésimo en todo Todo nos ha salido mal Ay, ¿cómo que todo nos ha salido mal? Hemos estado juntos, hemos conversado Todavía nos queda el viaje de vuelta A mí el encuentro con que usted me anuló la vida Mira, no va a ser la última vez que nos encontremos con personas así Anda acostumbrándote ¿A ti no te da el dato que hablen de nosotros? Me da exactamente lo mismo Me da exactamente lo mismo que opinan lo que quieran A lo mejor yo me estoy anticipando a los hechos, en realidad Sí, más que caminando un ratito Y se te va a pasar Yo me siento bastante Te pasaste, Lucho Te estáis pasando ¿Cómo se te ocurre estar jugando a culo acá? La vida está segura que vos estás ahí en Santiago Y tú dándote la vida del oso ¿Y todavía no se lo dicen? ¿No? ¿Y para qué? No, Pocancho, no es que ella tiene que saber Que yo todavía permanezco aquí en los laureles Oye, Lucho, no seáis porfiados Si la Viviana no te va a venir nada a buscarte acá Mala suerte nomás Oye, Lucho ¿Tenís plata? No, no tengo nada ¿No viste que se la tuve que dejar toda a ella Para que no diga que soy mal marido después? ¿Para qué a la iglesia, Lucho? ¿Cuándo te va a estar pelando la Viviana? Oye, ¿por qué lo pensáis en ella un poquito también? Mire, Gancho, cuando usted sea hombre casado, hablamos Ahora, calladito Yo creo que al paso que vamos no nos va a poder casar nada Si tú con la Viviana sigues peleado Bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo que tenemos que ver nosotros? Si ustedes van a ser nuestros padrinos, Pocancho Ahora, ¿cómo nos vamos a casar con la Berta? Mala suerte nomás, pues busca otra pareja, pues compadre Pero para qué decirle cera, Lucho Si ustedes son nuestros únicos amigos Bueno, mala suerte, pues Para otra vez será, Pustito Oye, ¿por qué no te buscáis una pega acá en los laurelos? Así podrías quedarte aquí Y la Viviana podría seguir trabajando en el casino Las cosas que se te ocurren a vos ¿Qué voy a hacer aquí en los laurelos a sembrar papas? No sé, Pustlucho, voy a intentar algo No tengo idea Yo de agricultura, pues hombre ¿Qué sé de papas? Bueno, pero aprendí, Pustlucho Además te haría ir bien con ojotes y con chupallas Oye, la voy a cortar, Tito, ¿ah? Está bien Lo único que te digo es que estáis malas ¿Lo puedes seguir así? Ya, no te apoyes la mesa Dale, vaya Ay, qué buena Ay, señora Rita Don Antonio No me digas nada Yo voy a dejar el maletín adentro Ay, qué suerte que llegaron Ay, que estoy muerto Dios, ¿qué pasa, Cita Luz? ¿Algo anda mal? De todo, mire De todo pasó mientras usted no estaba en la residencia No, por favor, no me asustes, Cita Luz No será nada grave, supongo De todo, le digo de todo Venga a sentarse conmigo Ay, pero por favor, que me duelen tanto los pies Me quiero dar a mi zapato Siéntese Ya dígame, ¿qué pasa? Ay, muerta estoy, le diré Imagina Para empezar ¿Qué? Don Lucho se desmayó Y hubo que llevarlo a la clínica de la represa Ay, pero qué barbaridad ¿Pero cómo fue? Se que estaba ahí jugando pool Cuando de repente, ¡paf! Se cayó redondo al suelo ¿Quién es? Qué mala suerte, Dios mío Y para seguir, afírmese Afírmese, por favor Por favor, para que no te pierda Es tan terrible lo que me va a decir Tranquila, tranquila Volvió Soledad ¿En serio? Sí Pero no se preocupe Porque ya no va a poner el hotel ¿Algo? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque se la van a llevar presa Ay, no es brome, si te lo sé Es una tratante de blancas Yo lo descubrí Dios mío, pero qué barbaridad Todo lo que pasa en un solo día Yo desde que lo supe No le he sacado los ojos de encima Y usted tenía que hacer lo mismo Vigilarla Ojo, ojo, ¿ah? Oye, ¿y usted cómo supo todo esto? Porque salió en el diario, pues, señorita Con unas letras así ¿Qué? Fíjese que en el mismo diario Donde salía la noticia de Samuel, ¿no? Acá aquí está la foto de Samuel Y ahí arriba ¿Qué diario se trata de eso? No me acuerdo ¿Y usted lo tiene? Sí, señorita Ay, Roberto Estoy tan contenta Mire, los preparativos para los que el maestro realmente no podrían andar mejor Supongo que mi hermana le habrá dicho que yo doné 200.000 pesos de premio para el concurso, ¿no? Pícaro Mire la sorpresa con que salió, ¿ah? ¿No le parece bien? Pero me parece fantástico Además, ya lo sabe todo el mundo, Roberto Y están apareciendo las candidatas por todos lados Pero seguramente va a ganar Janet Yo no estaría tan segura ¿Por qué? Porque van a venir candidatas hasta de Peña Blanca Y ahí hay unas niñas, pero preciosas Sí, pero ninguna le hace la competencia a Janet ¿Sabe quién va a participar? La acabo de inscribir ¿De los laureles? Bueno, es y no es, ¿ah? Pero una muchacha encantadora, Roberto ¿Quién es? Por el mira Cristina Esa morena estupenda que trabaja en la represa La amiga del ingeniero Álvarez, ¿la conoces? Ah, sí, 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 claro, sí Ella tiene posibilidades ¿De ganarle a Janet, dice usted? Sí, porque usted sabe, Roberto Que en los concursos se lo digo por experiencia propia A veces pasan cosas imprevistas Sí Cristina Sí Es simpática Creo que Janet Tiene que empezar a cuidarse Uy, eso sí que no Janet es la preferida Y va a ser rey Te noto inquieto, Samuel ¿Qué te pasa? No, no, nada Si quieres nos seguimos hablando En realidad yo me siento un poco culpable No sé, a la mujer te puede hacer mal Hacer tantos recuerdos No La doctora decía que era bueno Que yo tenía que recordar Qué es lo que había pasado El día que me caí del caballo Ay, pero, pero no importa Lo recordarás cualquier día Pero es que yo necesito saber Pero No hagas tantos esfuerzos Vas a ver como cualquier día Te acuerdas sin darte ni cuenta Y ahí vas a poder descansar No sé por qué siempre que me acuerdo de ese hombre Que le pegaba mi caballo Veo a mi mamá llorando Porque él le insulta y le grita Pero mi abuela dice que no tiene nada que ver Mi mamá ya se había ido de la casa cuando yo me caí Bueno, pero Puedes tener confundidos Algunos recuerdos O tiempos, lugares Eso sucede Sí Me acuerdo de muchas cosas distintas juntas Yo sé que eso no puede ser Las cosas suceden Una detrás de otra, ¿no es cierto? Tranquilízate, Samuel ¿Por qué no vas a descansar un rato? ¿Quieres? Vamos a ir hoy día al médico Sí, sí Yo ya hablé con él Pero, pero más tarde Yo te aviso Señora Rita Sí Señora Rita, por favor Venga un segundo Como no, dígame, señora Soledad Mire, le ruego que me perdone Si la molesto Pero tengo que hacerle un serio reclamo Ay, qué lamentable, señora Soledad Vengo llegando recién Y ya estoy lleno de problemas ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo digo yo Yo también vengo llegando de Santiago Tuve un montón de gestreos Pero, pero Estoy muy nerviosa Y tengo que decirle esto Porque he pasado puras molestias Ay, Dios mío Pero, ¿qué ocurrió? Dígame La señorita Lucy ¿Qué? La señorita Lucy Que se lleva molestando Me espía ¿Cómo es eso? No puedo pasar por esa cosa? Me pone muy nerviosa Ahí me, 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 me molesta No se preocupe mucho Y, además, yo no quiero que ella me ande observando Porque eso me pone terriblemente nerviosa Bueno, está bien No se preocupe Porque yo lo voy a conversar con ella Sí, porque yo, yo no puedo pasar molestias Usted sabe, ¿no? Claro, por su salud, me imagino Y a propósito, ¿se ha sentido mejor? Sí, mejor Qué bueno Claro que como el médico me dijo que no pasara malos ratos Por eso yo me he permitido reclamarle Claro, claro, comprendo Pero no se preocupe Me voy a encargar de que todo esté bien Y que nadie la moleste Eso espero Ahora quede en su casa Y con permiso, ¿qué tengo que hacer, eh? Muy bien, gracias Sí, señorita Sí, ya sé que a esta hora el doctor está en consulta Pero es que es una emergencia Sí, sí, la señora Bolton Ah, no, señorita No me puede decir que no, ¿ah? Por lo menos vaya y consultele A ver si puede oírme un ratito por el teléfono, pues Sí, sí, está bien, esperaré Gonzalo Ay, gracias a Dios que te encuentro Tienes que venir inmediatamente No, no Es Samuel No sé, le ha dado una especie de ataque Está muy raro Llora No, tienes que venir Quiero que lo veas No, en este momento está Oscar con él Ay, tú sabes que yo soy incapaz de nada en estos momentos No, si yo no se hace nada No, 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 no le he dado ningún calmante ¿Vas a venir? Bien ¿Qué? No, claro que podría haberlo llevado a una clínica de urgencia Sí, pues No, pero lo que quiero es que lo vengas a ver tú Ay, gracias Gracias, Gonzalo Te voy a estar esperando, sí Deme de esas espirales para los mosquitos también, ¿no? Sí, de esas ¿Cuánto? Unas tres cajas Está lleno de mosquitos Está lleno ¿Algo más? No, eso sería todo ¿Cuánto es? 1.300, pues 1.300 Bueno, cuéntame, pues ¿Y cómo lo tratan las mujeres de la farmacia, eh? Bien, muy bien Son muy gentiles Me imagino que todos los jóvenes de aquí estarán envidiosos, ¿eh? Y los no tan jóvenes también, pues, ¿eh? Como yo ¿Ha tenido algún problema? Ahí está No Ninguno Me acostumo bastante aquí en el labrele Qué bueno Me alegro, ¿eh? Porque aquí No nos gustan mucho los afuerinos Yo me siento aquí como invitado Qué bueno Ojalá que pueda quedarse mucho tiempo Ojalá ¿Por qué lo dice? Bueno, porque Uno nunca sabe lo que puede pasar No lo entiendo ¿Cómo? Que no lo entiendo Ah Bueno, no importa, no importa Bueno Hasta pronto, ¿eh? Y cuídese Y cuídeme a las niñas también, pues, ¿eh? Yo creo que ellas saben Especialmente a Yané ¿No quiere jugar, señora Soledad? No, no Muchas gracias No tengo ganas Bueno ¿Qué está leyendo, doctor? ¿Ah? ¿Qué está leyendo? Eh, una novela policial Ay, me encantan las novelas policiales Sí Sí Es que a mí me hubiera gustado ser detective Claro que me gusta el magisterio, ¿ah? Pero no me van a negar que es fascinante andar detrás de los delincuentes Yo creo que en la vida real eso sea muy entretenido Mucho más entretenido, más fascinante, pues, doctor Mucho más Sí ¿Va a salir? Sí ¿Está con pario, Soledad? No, no, muchas gracias Tengo ganas de dar una vuelta, pero... Prefiero hacerlo sola ¿Y dónde va a ir? Voy a caminar por el pueblo, eso es todo Señorita Lucy ¿Sí? Hace muy bien caminar para el cuerpo Ah ¿Y usted no ha oído decir eso de... Mente sana en cuerpo sano? Yo pienso lo mismo Ah Raro, ¿ah? Raro, raro, raro Sospechoso, ¿no les parece? ¿Qué cosa? Ella, pues Antes le gustaba salir con hombres Andar por todo el pueblo Y preguntar de un cuanto hay En cambio ahora sale sola ¿Ah? No, esta mujer se las trae, sí Está inventando demasiado, señorita Lucy Demasiado Yo la sigo Por favor, señorita Lucy, no se atreva Tengo que descubrirse en la mujer que busca a la policía ¿Y si no es? Es, 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 doctor, es Y no me voy a quedar aquí perdiendo el tiempo con ustedes Porque si no se me va a escapar Hasta luego Suerte Gracias, la necesito ¿Y qué más es, Pito? Con estos padrinos están re porfiados Si es que llegan a ser nuestros padrinos Porque al paso que vamos Ay, ni uno quiere dar su gracia torcer ¿Y qué hacen ustedes por aquí hoy? Te venimos a ver Para ver cómo te sentías Y del calor Y de la presión también Chavo, corte el lado Si yo estoy muy bien El que no está muy bien es mi compadre Lucho Sí ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un desmayo? No, no tanto como eso Pero, pobre compadre, ¿ah? Patana, mi caído Pobre negro Le hace falta, vivión Si no fuera tan reporteado Oye, Viviana ¿Y por qué no te va a ir para Santiago? Sí, sí, vivión Yo no me voy No se ha ido No, no Ya te dije que no Pero ¿Y si al Lucho le pasa algo? Que venga él a verme aquí, po Yo estoy muy ofendida El Lucho cree que tú Ya no lo querías Sí Es él el que no me quiere, po Si no habría estado de acuerdo Con mi punto de vista Pero alguno de los dos Tiene que ceder, pues Viviana Él Y tú Yo tengo la razón ¿Y por qué no vaya a verlo allá A la residencial? No, ¿y por qué no me viene a ver él aquí? Porque el Lucho tiene su orgullo Pues Viviana, date cuenta de eso Es que yo también tengo mi orgullo Pues y si él no me viene a ver acá Esta cuestión se acabó Y ya está, po ¿Sabés qué más? Que ustedes dos son como mulos Vamos, no sacamos nada Por estar aquí hablando Y hablando Y hablando Oye, pero que Es que si él Si él quiere abonarse Y venir para acá Podría ser, pues Bueno, y qué tanta cuestión También para qué Mira, no Que una no tiene su vida privada Aló Sí, señorita Estoy esperando Por Dios Que se demora el teléfono aquí La dejo un segundito Aquí sola cuidando Yo voy a ver quién ya Sí, no se preocupe Pase, pase, pase Soledad está aquí Hablando por ti Dejo la penca de cares Vamos a escuchar ¿Aló? ¿Aló? Sí Soy yo Estúpido Sí Sé que no debería Haberte llamado Pero Lo que pasa Es que me encontré Con una noticia En el diario Que no me gustó nada ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy, pero no puede ser ¿Ya lo interrogaron? Oye ¿Estás diciendo eso Para amedrentarme? ¿Yo? Pero Tú estás loco Sabes perfectamente Que jamás Dejo ninguna huella No, no Nadie me sirvió hasta aquí No No, no hay cuidado Aquí es el lugar Más tranquilo del mundo A nadie se le ocurriría Sí Si nos mantendremos En contacto Más tranquilo del mundo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video